jesucristo bendito gracias por un día más en este mundo pues todo vamos a hacer una una riquísima salsa de tomatillo de no sé cómo lo conozcan tomatillo de milpa milpilla algo así tomatillo por mil tomatillo mil pero mil pero es una rica salsa de compañía para cómo se hace esta rica salta no cualquiera de dar las recetas como debes de hacer yo si te la doy para que tu salsa te quede espectacular verdad pues vamos a iniciar pues pelando todos los tomatillos de uno por uno es una putiza pero la verdad esta salsa lo requiere y no cualquiera y tu marido te lo va a agradecer más con un bolso gucci o no chula o con tracatra de menos que te pague con algo para esta receta vamos a necesitar pues tomatillos un chile cascabel la mitad de un chile guajillo nada más un pedazo para que le dé color chiles secos por depender la cantidad de qué tanto que es que te repique y contra repique y un pedacito de cebolla solamente la cebolla vamos a picar en cuadritos finitos y se la vamos a poner y posiblemente sal de preferencia que sea de colima porque es la mejor vamos a poner agua obviamente que sea de esta porque no de la llave una parte de los tomatillos la vamos a tatemar para que les dé un poquito de sabor y en la otra parte la vamos a coser ya que está caliente como usted momento de poner los chiles el cascabel y el pedacito de chile de chile de teñir yo la verdad yo no le he hecho ajo hay mucha gente que sí pero yo no he hecho ajo ajo porque no me gusta el sabor ya que están los chiles solamente todos aguado después de terminar hay que ponerlos en la licuadora que es lo primero que vamos a licuarse y en esta misma agua hay que echar los otros tomatillos hasta que estén en lo que están los tomatillos y hay que molcajetear los tomatillos que doblamos que esos son los que le da el sabor es momento de picar un pedacito de la cebolla ya que están los tomatillos obviamente ya están blanditos y todos también cocidos es momento de pasarlos en agua fría porque en agua fría porque ahí les para la cocción no se van a coser de más y no se te van a amargar es muy importante este truco ahora este momento de retirar los seguidores y licuarlos aquí está el chile que ya licué no le vamos a poner más agua porque ya le pusimos poquita y esto no necesita tanta agua porque ya no le pongo porque pongo primero licuar los chiles porque el chile obviamente es más duro entonces si pongo todo junto se me va a desbaratar mucho el tomatillo y no queremos eso es momento de poner la sal obviamente no le pongas mucha sino ya que se las hace a toda la vas probando hasta rectificar el sabor como lo quieres de salada y de picos editores catalón ahora este momento de poner el tomatillo martajado vamos a poner la cebolla no mucha no más poquita para que le dé sabor y en trozos pequeños y hay que vaciar la salsa que licuamos y pues como vemos hay que rectificar el sabor de la sal que es muy importante y es momento de probar la salsa a qué tal está muy buena el lopi cosita y muy buena me gusta porque tienen los trocitos del el tomatillo del chile y de todo está hay de nervios espectacular y así es como se hace una verdadera salsa de mi departamento a tu rancho dime esta vez esta receta y solamente lo viste con nadie donde si te pasan las verdaderas recetas y los verdaderos los verdaderos trucos pero porque muchas veces no le dicen todos los trucos el truco de cualquier salsa es tener un bote helado 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 como ustedes y ya que si ahí lo pasas ahí para que no sigas cociendo de más y ese fabuloso truco que no se le va a amargar las salsas dime si lo sabías o no lo sabías